Dices de tarde, Padre querido, tú y el divino, veanla por mí. Y cuando lo ves, dejaré en el suelo, lléjame al cielo, muy cerca de ti. Padre, Padre, Padre del Carmelito. Tiempo de pandemia, después de estas situaciones tan complejas en nuestra vida, el Señor nos vuelve a probar en la fe, como lo hizo con el pueblo de Israel, que tantas veces deportado, pero nunca renunció a su fe ni al Dios verdadero. El Señor ahora le da el remanso del Carmelo. De la misma manera que el Virgen del Carmelo florece y se engalana para festejar a su madre, patrona y hermosura de los carmelitas, así también todos nuestros conventos, comunidades y monasterios en todo el mundo. Se preparan, se engalanan para celebrar con todos aquellos que beben de nuestra espiritualidad estas fiestas de nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen. Pero no solamente lo hago para prepararnos exteriormente, sino lo más importante para el carmelita es prepararnos espiritualmente. Ciertamente que el trabajo físico este mes va a ser desbordante. Limpiar, arreglar, pintar, adornar, cantar, etc. Son muchas las actividades, pero la principal y la más importante es la que Santa María del Monte Carmelo nos pide. Escuchar a mi hijo y hacer lo que él os diga. Esa es nuestra característica en la iglesia. El carmelita es una persona contemplativa. Que significa escuchar y hablar con Dios con un corazón puro, con una conciencia recta y sobre todo con una intención de hacer el bien por encima de todas las cosas. Como así nos lo enseñó el inspirador del Carmelo, nuestro padre el profeta Elías, allí en el monte Carmelo y en toda su vida. Y hasta nuestros días ha llegado su ejemplo. Ser espada como lo fue San Pablo para poder anunciar al Señor, pero con la palabra de Dios en nuestros labios. Ser roca como Pedro, porque tenemos que ser consistentes en nuestra fe. La iglesia católica, apostólica y romana que el Señor Jesucristo, el Hijo de Santa María del Carmen, fundase ya más de 2021 años. Amados hermanos, preparemos nuestro corazón para este mes tan intenso. El carmen no solamente es el 16 de julio. El carmelo es todo el mes. Y tenemos en este mes fiestas muy importantes y muy carmelitas. El día 9 festejamos a Santa Juana Estopel, el 13 a Teresa de los Andes, el 16 a Nuestra Santísima Madre del Carmen, el 17 a las mártires de Compengue, el 23 a las mártires de Guadalajara, el 24 a Juan Soré, el 27 a Tito Brachman. Como ves, el julio es un mes marcado, no solamente por la devoción a la Virgen, sino también por muchos santos. Y nos corresponde a nosotros, herederos de esta espiritualidad, sumergirnos en este gran amor, en este océano que es el carmelo. No de muchas actividades, sino de la más importante y principal, la contemplación del rostro de Dios a través del hermano. Pero ciertamente tenemos que trabajar esa compasión en nuestro día a día. Para eso el Señor nos propone en este tiempo para prepararnos la Santa Confesión, para poder ir limpios a la Eucaristía. No se trata de llenar unos asientos para escuchar las novenas y cumplir. Se trata de alimentarnos para todo el año de las predicaciones. Te quiero compartir unas tradiciones muy bonitas que tengo aquí en mi provincia abética. Desde antaño, todos mis frailes se preparan concienzudamente y espiritualmente para poder ir a predicar las novenas a los diferentes monasterios y conventos de nuestra provincia. En Perú, por ejemplo, las mujeres y los hombres se preparan con grandes procesiones, con grandes celebraciones, pero también con el corazón y con el alma puestos en una persona. El Hijo de Santa María del Monte Carmelo, porque como dicen las Sagradas Escrituras, haced lo que mi Hijo dice y cumplirlo. Y la Virgen te dice, cree como yo, espera como yo, sufre como yo, porque ella en primera persona padeció todo lo que es el misterio de la encarnación y de la redención del mundo. Amados hermanos, es julio, es el tiempo de la gracia, es el tiempo del amor, es el tiempo de consagrarnos a Santa María del Monte Carmelo. Y cuando lleguemos a ese 15 de julio, para esa solemne víspera de nuestra Santísima Madre, poder rebosar con un corazón amante, amado y que arde por el Señor como nuestro padre Elías. Feliz mes de julio, preparémonos con todo el corazón, con toda el alma y sobre todo con la mirada puesta en Santa María del Monte Carmelo. Y como nuestro querido Santo Simón Stock, el Dilectus María, digamos de esa oración que nos enseñó. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda singular, oh madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Feliz inicio del mes de julio, amados carmelitas. 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 Feliz inicio del mes de julio, amados carmelitas, amados carmelitas. Más perdurable, el mismo Cristo en mí encendió. Ambi, Ambi, Padre del Carmelón. Ambi, Ambi, Padre del Carmelón.